Quisiera ser viento Correr por los montes y llanos de esta tierra amada Portar el mensaje de luz de una nueva alborada Ser una bandera de paz enclavada En el mundo nuevo de la idealidad Tierra, qué bonita es mi tierra Deja que te cantes hoy humilde adorado Quiero, oh mi tierra querida Ser un mensajero de tu amor Amo el verdor de tus valles Ríos y montañas y cielo y litoral Tierra, qué bonita es mi tierra Cuántas galas te hacen inmortal Amo el verdor de tus valles Ríos y montañas y cielo y litoral Tierra, qué bonita es mi tierra Cuántas galas te hacen inmortal Tierra, qué bonita es mi tierra Hola, soy el padre Giglio Linfati Cantergiani Vicario General de la Diosesis San José de Temunco Quisiera recordarles que todos los años Septiembre es el mes de la Biblia Pueden mirar este lindo libro Contiene la palabra de Dios Y en este mes queremos dejarnos conducir Por la palabra del mismo Señor Debemos tanto que iluminar En nuestra patria, en nuestras familias En nuestro Chile Con la palabra de Dios Cómo tener una familia más santa Un país más solidario Una juventud más hermosa, más generosa Una respuesta al Señor más linda La palabra de Dios Que ojalá se pueda escuchar En las familias, en los grupos En pequeñas comunidades En las comunidades eclesiales de base En las parroquias Todo Chile Todo Chile abriendo la Biblia Escuchando la voz de Dios Haciendo oración con la palabra del Señor Están invitados No lo olviden Quisiera ser viento Correr por los montes y llanos De esta tierra amada Portar el mensaje de luz De una nueva alborada Ser una bandera de paz enclavada En el mundo nuevo De la idealidad Tierra Tierra Qué bonita es mi tierra Deja que te cantes Soy humilde adorado Quiero Oh mi tierra querida Ser un mensajero De tu amor Amor El verdor de tus valles Ríos y montañas Y tu litoral Tierra Qué bonita es mi tierra Cuántas galas Te hacen Inmortal